Gracias por ver el video 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 Yo no sé si diría al individualismo Pero si diría a la segregación Es decir, esta sociedad duty free Es decir, en donde uno encuentra que hay Se encuentra con sorpresas Uno se encuentra Que veo amigos todo el tiempo Entonces Uno se encuentra con que hay Ustedes saben que hay bancos Así como hay lugares en donde se acumula El dinero y la riqueza Y zonas libres En donde se acumula la riqueza del mundo También hay lugares en donde se acumula Se acumulan las obras de arte Por ejemplo, ¿no? Hay lugares de acumulación de las obras de arte Las obras de arte que son un nuevo Algo así como una nueva moneda Empiezan a hacer las obras de arte Y de la misma manera Hay lugares en donde se acumulan los conocimientos Hay lugares en el mundo Donde se acumulan los saberes Claro, y después Después nos ordenan a todos A través de Nos evalúan Nos tratan de ordenar a todos A través, mediante Las evaluaciones estandarizadas Me dudo porque nunca me acuerdo De las palabras estandarizadas Es un obstáculo estimológico Las evaluaciones estandarizadas Que tienen carácter performativo Es decir, que se producen y ordenan Que se producen y nos ponen en un ranking ¿No es cierto? Arman una escala Y esa escala tiene relación Con los lugares a donde se deposita Un tipo u otro tipo de conocimiento ¿Sí? Ahora, claro Lo que ocurre no es, digamos, lo mismo Pero de alguna manera se parece bastante A ese momento En el cual curió César Y dicen que también el califa Omar de Damasco Y otros más Quemaron la biblioteca de Alejandría Que la quemaron de a partes y a pedazos ¿No? No todas juntas un día La fueron quemando de a partes y de a pedazos Y quemaron la historia Quemaron la historia Y de alguna manera Eso es lo que están tratando de hacer Eso es lo que están tratando de hacer Un poder ¿Sí? Yo esto lo aprendí de Alicia De Alicia de Alba Hace muchos años Me acuerdo que fue la primera Que empezó a decir Cuidado, cuidado Hablamos de pedagogía Y ella decía Cuidado Pero ¿sabes qué? La riqueza del mundo ¿Cuánto decías? La tiene el 20% ¿Me decías, doctor? Ella decía La tiene el 20% Me decía anoche Pero ahora la tiene el 1% Entonces Digamos El tema es que Los saberes también También son concentrados ¿Sí? También se concentran No solamente en la NASA ¿No? Es decir No solamente en la NASA Sino que también Se concentran En lugares privados Donde también hay Grandes empresarios ¿Sí? Que invierten Invierten porque Se han propuesto Llegar ellos ¿Sí? Llegar ellos Poder dominar Ellos De ejes espaciales Por ejemplo La empresa Mars One ¿Sí? Cuyo propietario Es Buzz Landor Hay un físico ¿Sí? Que es el que Ha ideado esto Con ellos Que es Gerald Huff Lo pueden encontrar En internet Entonces Que han invertido Enorme cantidad De capital Para ser los propietarios ¿Sí? De los viajes Al espacio Entonces Yo digo todo esto Porque me parece Que hay que agrandar La visión muchísimo Para después Sí aterrizar En el lugar Concreto En donde nosotros Los que estamos acá De una u otra manera Lo que queremos hacer Es educación popular Porque me parece Que Si Si nosotros No enfrentamos Esta enormidad Esta enormidad Por lo menos Conociéndola Por lo menos Tratando de acceder ¿Sí? A Cuáles son Las razones Por las cuales Somos sometidos A evaluaciones Somos sometidos A la reglamentación Como decía La compañera Viene Toda armada De bancos miliares Etcétera ¿Sí? ¿Por qué la OCDE Pone a la educación Como Como un bien transable ¿Sí? Es decir Todo esto ¿Sí? Que necesitamos ¿Sí? Tener un conocimiento General Necesitamos Entender Lo que pasa En otros países De América Latina Necesitamos entender El desarrollo desigual De la política Y de la política educativa En América Latina Necesitamos entender ¿Sí? Cuánto Cuánto Les está costando Les ha costado Y va a seguir costando ¿Sí? A los compañeros chilenos ¿Sí? Levantar cabeza Después que Efectivamente Fueron tomados Como El lugar de prueba ¿Sí? Yo estoy de acuerdo Con la compañera En el sentido de que Digamos No está en la edad Sino que Es Fueron tomados Por la prueba Pero levantaron la cabeza Y un buen día ¿Sí? Aparecieron miles Y miles Y miles De estudiantes en la calle Que seguramente A que el conjunto Hace muchos años Hace muchos años Que no nos veníamos Y entonces Somos muchos Los que seguimos En América Latina ¿Sí? Este De una u otra manera A veces no pensamos Lo mismo O a veces Abordamos Mejor dicho Abordamos Abordamos El campo De la educación popular Desde ángulos distintos En ese sentido De la política latina ¿Sí? Como en el marco De gobiernos ¿Sí? Como lo que va De Bolsonaro a Macri Pasando por Piñera Por Duque Por Duque ¿Sí? Es entonces Cómo trabajar ¿No es cierto? Sobre todo Digamos En un futuro En un plano Ya Más de No sé si de utopía Pero al menos No sé si ya de proyecto Pero al menos de utopía ¿Sí? Cómo acceder A formas ¿Sí? De De un socialismo De una democracia popular De no sé Es el Sí La revolución Lo que se entendió En el siglo XX ¿Sí? Por revolución Y el socialismo real ¿Sí? También fueron aparatos De acumulación Sesgada Social Y políticamente ¿No? De los saberes Entonces Si no podemos Tener un modelo Del pasado Quizás Lo que debemos hacer Sea Analizar Aquellas Analizar más bien Como alternativas Y como experiencias ¿Sí? Que aquellos Acontecimientos Procesos Hechos ¿Sí? Que fueron Intentando Que fueron intentando Una educación Distinta Una educación En donde El sujeto Que se constituyera En ese Espacio ¿Sí? Fuera Un sujeto popular No porque pensar No porque pensar No pensando Que el pueblo Es siempre Bueno Como pensaban Los viejos Anarquistas Como pensaban Kropotkin O Bueno Venimos a Replicar No Me parece que No es por ahí La cosa Sino que estoy diciendo Pueblo Como una construcción A mí no me cabe duda ¿Sí? De que Esto Lo digo Que hay una igualdad Inicial Que la igualdad No es algo Que se construye Sino que Hacemos todos iguales Después Digamos Hay una desigualdad Producida por la sociedad Y nosotros Lo que queremos Es trabajar Para superar Esa desigualdad ¿Sí? Y entendemos Que no es para llegar A una uniformidad No es por eso Sino para llegar A la justicia social Y para Para llegar A una sociedad En que se organice En base A los derechos Y entre los que estamos acá ¿Sí? Que nos parece Lo principal El derecho A la educación ¿No? Ahora Yo creo que El ubicarse En una línea De la historia Es reconocerse Parte De una línea histórica Digamos Cuando nombramos A Freire Cuando hablamos De la escuela activa Cuando nombramos A tantos Educadores Latinoamericanos ¿Sí? Que 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 avanzaron Con sus ideas Con sus escritos ¿No? Ayer alguien Hablaba De De Guarizata ¿No? Dar la experiencia De Guarizata Como si fuera actual Como si fuera actual Y yo quería decir Porque decía Bueno, no A ver Guarizata En todo caso Fue Una continuación De lo que había hecho Guarizata Guarizata Pero Veamos Que están haciendo Ahora Veamos Lo que está pasando En Bolivia ¿Qué está pasando En Bolivia? Yo me acuerdo De haber estado Hace algunos años En una reunión Están todos los grupos Indígenas En Cochabamba Si había estado Y que Lo que pedían Era Que se incorporaran Los contenidos De sus culturas Al currículum Ahora no es eso Ahora es nuestro más Ahora le dieron vuelta No es que incorporan Los contenidos De armadas Que he hecho A Guariz Y todos los grupos Indígenas Que hay muchísimos En Bolivia No Sino que se devuelta El asunto Y ellos son los sujetos De ese currículum ¿Sí? Esto es lo que se está tratando De hacer Bueno Entonces hay que verlo Cuando uno se pregunta A Guarizata Encuentra Huellas de eso Allí Y también las encuentra En los normalistas mexicanos También Como Uno Uno los encuentra Hasta ahora En la lucha ¿Sí? De los docentes mexicanos En la CENTE En la La coordinadora En la coordinadora No En el centro No en el sindicato En la coordinadora Es un grupo Es un concepto Importantísimo De la acción mexicana ¿No? Y que abrió un camino Entonces Yo creo que Esto es Digamos En el fondo Es una discusión Sobre el sentido De la historia Es una discusión Sobre el sentido De la historia Porque Digamos A ver Todos fuimos Al menos Mi generación Y la siguiente Todos fuimos Evolucionistas Todos desde Marxismo Desde posturas Más positivistas Desde Desarrollismo Todos pensamos Que había una historia Que seguro Vamos a llegar Vamos a llegar A En términos Comitianos A La sociedad Equilibrada Donde había ajustes Este Después Algunos Creyeron Realmente En 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 la voluntad De los padres Del neoliberalismo Entonces creyeron Que con Mises Caes y demás Que habían dicho Bueno Por este camino De la libertad Total Vamos a llegar A Faltó Que dijeran A lo que planteó Iván Ilich Faltó Que dijeran Casi casi Era otra cosa La que planteaba Iván Ilich Pero Digamos También Están los que plantean Que la historia Se repite O sea Como si La historia Fuera Como una Corbatura Del tiempo Por sí Mismo Hay Es como si El tiempo Se pudiera Volver para atrás Y caminar Para atrás Y en realidad Nosotros vemos Que La vida Cambia Que las sigas Cambian Que Que no es lo mismo Que no es lo mismo La situación Actual De cada uno De los países Que la de hace Una década Y mucho menos De hace más décadas Pero sin embargo La historia Está presente Constitutiva Entonces Claro Hay una cosa Que a veces Uno piensa Habría que aprender Del capitalismo Que es La celebridad De la esperanza ¿No? O sea Como los viejos Peregrinos Que llegaron A Nueva Inglaterra Que le impugnieron Una esperanza Tal Y una fuerza Tal Que hasta ahora Hasta ahora ¿Sí? Es decir Gran parte No todos Pero gran parte De los norteamericanos Se creen Que son los hermanos mayores Y que están llamados ¿Sí? A ordenar el mundo Intereses Y acumulación Mediante ¿No? Pero Yo creo que Recuperar la esperanza Es muy importante Por ese libro De Sey Muy importante ¿No? La pedagogía de la esperanza Hagamos una pedagogía De la esperanza Hagamos una pedagogía De recuperación De la historia Ubiquémonos En una línea histórica Es decir Escuchemos Las diversas formas De abordar El tema De la educación popular La educación popular En su conjunto Lo que pasa Dentro de nuestras aulas ¿Sí? Lo que pasa En ese espacio Que se abrió Que es la educación social O sea No podemos cerrar los ojos ¿No? Y no ver La cantidad De experiencias Que no son Y no acercan Ser privadas En el sentido Del siglo XX Pero tampoco Son Estatales Entonces Ese es un espacio Muy grande Inesperado Entonces Si le pensamos Que existía Educación pública Y privada De repente Nos encontramos Con un espacio ¿Sí? Con muchísimas Experiencias Pero y de las cuales No se sabe Qué hacer Ni legalmente Ni legalmente Se sabe qué hacer Pero me parece Que hay que Conceptualizarlo Hay que avanzar Y conceptualizarlo Hay que conceptualizarlo Lo que soy La educación Estatal Lo que es La educación Llamemos Social Para algunos Y todo lo que está pasando En la educación privada A Asediada Por las grandes Las grandes corporaciones Que están Asediando A los tres Espacios ¿No? Que es muy limitado Lo que digo Después es falso Pero bueno Entonces Yo termino con esto A mí me parece Que es muy importante El reafirmar La presencia De los educadores De nosotros La presencia humana La presencia física De los educadores Eso es muy importante Muy importante Porque mientras Nosotros hablamos De todo esto Y el viejo aparato Del sistema escolar Hace agua Porque le pegan Y porque además Necesita Necesita actualizarse Es decir Mientras tanto Se le va pegando Al docente Se va pegándole Al docente No quiero dejar De recordar Porque tiene Para acá Diciendo La voy a Recordar A una gran A una gran Educadora Que fue Marí Sánchez Y me acuerdo Que en los últimos Años de Marí Ella estaba curiosa Por el tema De las plataformas Había entendido Que las plataformas Eran El mayor competidor De los educadores Y ella Se puso A trabajar En educación cultural En la provincia De Buenos Aires Armó una cosa enorme Armó una cosa Maravillosa Trabajando con la gente Llevando las escuelas secundarias A las casas de la gente Entonces Yo siempre me acuerdo Esa fuerza enorme De Marí De ir para adelante De De hacer Con los compañeros Si vamos con los compañeros Podemos Es decir Bien definitiva De tener Una esperanza Polinizada Una esperanza Profundamente Polinizada Así que Muchas Muchas gracias A todos Quiero decir Que estoy muy contenta Quiero decir Que estoy muy contenta Que estoy muy contenta Que estoy muy contenta